Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, amiguitos del internet. Va la temporada 6, voy en el nivel 17 y lo único que me hizo regresar a Fortnite fue una bonita mochila. Lo único que necesito son 5000 puntos de experiencia, 15 partidas y no morir en el intento. Esto es una hora de Fortnite en 5 minutos o menos. Vamos entonces. A ver qué tal nos van. La verdad es que luego nos van mal. Bueno. Sí, a veces van. Ahí está, ya los vi. Oh, shit. Amadrazos, amadrazos. Ja, diablos. Ja, estuvo buenos. Oh, shit. Bueno, ni modo. No mato a nada, ni a nadie. No mato a nada, ni a nadie. No mato a nada, ni a nadie. No, no mato a nada, ni a nadie. ¡No mato a nada, ¿Algo para disparar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Puta madre Puta ¡No! ¡Chale! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Vrinka! ¡Vrinka! Mataron a alguien ¡Oh, shit! ¡No! ¡Ah, no! La mera verdad ya me está comenzando a dar un poco de pena El mostrarles mis nuevas habilidades en este juego Esto fue Una hora de Fortnite en 5 minutos O menos Recuerda que puedes ¡Ja, ja, ja! ¡Lanle like, compartanlo! Y suscríbanse ¡Ja, ja, ja! Cuídense mucho Hasta la próxima